Hola, un saludo amoroso para todos y todas. Ya estamos en la mitad de la mañana y nos corresponde hacer nuestro proceso de entrenamiento emocional y mental. Deseo que todos estos días estemos trabajando con mucha conciencia, con mucha armonía y con mucho amor. Yo sé que en ocasiones cuando uno está haciendo el entrenamiento emocional y mental uno no se la cree. Uno empieza a repetir mentalmente porque sale ese ego y esa mente estructurada a decir para qué está repitiendo eso, si eso no lo siento, si eso no lo soy, si eso no es verdad, ¿cierto? Pero precisamente de eso se trata de persuadir la mente y ayudarla a cambiar y a transformar su esquema de pensamiento. Cuando nosotros generamos esa transformación, ese cambio, realmente la mente se lo empieza a creer y cuando se lo empieza a creer es cuando genera una emoción, ¿cierto? La emoción es lo que impulsa la dirección de ese pensamiento. Por eso es tan importante hacer el decreto repetidamente durante el día, durante la semana, durante los meses, ¿cierto? Porque en la medida en que vamos fortaleciendo esa repetición la mente la empieza a tomar como un hábito, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La mente tiene estructuras que se van generando y forjando a través de las experiencias. Ojo, incluso de experiencias de vidas pasadas. Entonces, a veces es muy complejo transformar esas estructuras porque vienen de otras existencias, incluso están guardadas muy profundas en la memoria reptil, en el inconsciente, en el subconsciente, en el supraconsciente. Pero cuando nosotros empezamos a darle un nuevo concepto a la mente, ocurren varias cosas. La mente se pregunta y dice, ¿cómo qué? No, eso yo no lo conozco. Y se cierra. Y es cuando nosotros decimos, ¿para qué vamos a repetir eso? Eso no es verdad, ¿cierto? Pero cuando lo repetimos, seguidamente, la mente lo empieza a comprobar, empieza a desear poder corroborar y verificar si eso es realmente, puede ser una realidad. Entonces, cuando empieza a contemplar la posibilidad de que puede ser, ya la mente eleva una octava en la energía, ¿sí? Pero entonces cuando la empezamos a repetir seguido, 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 se empieza a borrar el arquetipo del pasado por un arquetipo nuevo, ¿cierto? ¿Por cuál arquetipo nuevo? Por el que estamos repitiendo. Y luego cuando la mente se la cree, es cuando se genera la emoción. Entonces, es como, ¡ay, sí, es verdad, así lo siento! Pero eso requiere un tiempo, ¿sí? Porque la mente necesita la repetición de la repetidora para poder establecer un nuevo patrón. Generalmente, los patrones se establecen por ciclos de 21 días. Nosotros estamos haciéndolo semanalmente, pero con el compromiso de que cada uno en el decreto del yo soy que más necesita profundizar, pues lo hace durante más días y nos estamos ayudando también por eso con los sonidos bineurales y los solfejos, que son ese apoyo que empieza a enviar una frecuencia energética diferente para que la mente se quede pensando y contemplando la posibilidad de que algo puede ser diferente. Entonces, esos sonidos quitan los bloqueos. Entonces, ya haciendo esta explicación, porque ya pues los angelitos en la meditación de hoy me decían, bueno, van bien, todos vamos bien, pero necesitamos tener una claridad del propósito sagrado de estar repitiendo esos yo soy. Hoy vamos a iniciar con el yo soy del amor. Recordemos que el amor no solamente es a nivel de pareja, es a nivel de relaciones, es a nivel de compañeros de trabajo, es con nosotros mismos y que el amor realmente no es un sentimiento, sino un estado. Yo necesito entrar en estado de amor para poder conectar esa vibración. Entonces, esta semana vamos a repetir yo soy el perfecto amor. Vamos a estar repitiéndolo seguido, 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 hasta que realmente sintamos que estamos vibrando en un estado de amor. Cuando nosotros logramos vibrar en un estado de amor, conectamos emociones como la paz, la serenidad, la armonía y podemos llegar a estados de plenitud. Ese estado de amor es profundamente transformador en la existencia, porque cuando nosotros vibramos en un estado de amor, entonces todo lo que es en agresión, en miedos, en inseguridad, pues empieza a disipar para atraer una realidad que realmente se ajuste con el estado de amor. Entonces, yo soy el perfecto amor. Feliz día para todos y todas. Que Dios los bendiga. ¡Chao!